como y aquí estamos perdiendo otro Gaby dale no creo que tengas miedo bien Gaby ya pude pichar wow impresionante wow Gaby se tira del aso y grita y nosotros miramos Angela se admira vamos a meterlo vamos a meterlo a Diana le gusta wow Diana soba en el tubo Diana se volvió en el tubo que barbaridad eso se llama siguiendo la gallina a donde lo tiene a donde lo tiene a donde pues a donde es allá allá me dice la cabeza mueve a donde pues a la perica mano vaya allí se hace así se hace así se hace a los zorros a los zorros agarra patada agarre aire de donde se trata de donde se trata si no te hagas agarre miraba hasta con sangre de gallina andaba allá en las patas y no crees que se había lavado que barbaro y estuvo así de pasarlo de tuntún solo porque se vio nix anda un gran hoyo anda un gran hoyo aquí en el short mira y le pegué un medio jaloncito y se paró y se paró lo agarramos porque no era de otra está bueno está bueno ya hoy pues sí pero sí segura si nix nos trajo pancito y ni quien tiene carro de allí se lo pueden traer más bonita la calle va que anda en carro anda en carro no la permite ajá no quiere apresar el carro para venir aquí no como no es suyo según usted barato en los repuestos le va a llevar el cárcel ahí de un solo va que sí si es que es súper bajito es súper bajito le puede echar dos tiros también en invierno en invierno es peor porque en invierno hay agua va usted hay agua en invierno hay agua y lodo hoy en el verano no ya este si es que es que heber andaba en su tía por qué porque son unos así me está diciendo mira que quiere decir eso porque no se podía meter al agua no era sangre de pollo la canada entonces con razón no quería bañar no es de tía no es de tía no es de tía no es de tía tía luz anda con dolor de cabeza entonces le digo yo y quien anda con dolor de cabeza la viadora o tía luz ajá ya a ver igualita la señora que es la tía tía la niña la niña la niña la niña la niña la niña ustedes van a ver que se baña la fuerza ve así le hacen y 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 aprende a nadar mamá es que aquí aprende a nadar vos también aprendan pues este es mejor que poder inglés hija si yo quiero aprender a nadar porque me gusta bañarme pues si imagínate que no te bañas porque no nadas y ya cuando te bañes este vas a aprender a nadar y si peligroso de quién es este niño que está ahogando la otra de quién es este niño qué qué te pasa y por qué y por qué no le dije culebra se llama culebra no serpiente culebra diga le dije culebra quiero ver la culebra quiero ver la culebra qué grande qué es culebra así se dice culebra ajá y y y por qué no hacen una prueba pues una pistola por qué no hacen una prueba si pueden nadar timona un hueso le puede enseñar no de veras miren si ustedes quieren aprender a nadar háganlo si tienen todas las posibilidades de hacerlo por aquí si se ahogan es normal eso pasa es que ella si quisiera pero va a ser una vez nada más no pasa de un su respiro ajá no si ya me pasó una vez va que no ya es que yo ya antes ya estaba como aprendiendo y la meli no también le pasó algo pues y la meli no también le pasó algo pues y la meli no también le pasó algo pues no puede nadar porque este bueno rex le estorbó un poquito un día ajá por el perdí los ánimos si de veras rex le quitó los ánimos y no rex le tiró rex le tiró encima y la pobre melissa nosotros le veíamos que azuleaba y los ojos andaban por encima y el agua no 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 vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá para donde para allá ya tiene brillo pues dígale ayúdate que le presen una camioneta y van a hacer el café vayas en la moto y digan que le presen una camioneta y por qué no van a traer el café pues de veras que les cuesta pero estaba quichado a bachero ah y allí allí lo pusió usted si la camioneta ah bueno está bueno ey Nixon usted sabe nadar no no puede no 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 de verdad no de verdad si no ya me hubieran metido pero ahí se puede meter y nadie se ahoga mira el niño no no es como cuando uno oye a hablar inglés y hay uno quisiera pero nada va no entiende pero es bonito aprender estas cositas y es sencillo nadar es sencillo Sí, pero como ves, de donde nosotros somos, no hay agua, hay que ir a la playa. ¿Y las del chavo les pasa? El chavo tiene que irnos hasta dónde para poder ir a la playa. Y aquí no, aquí tienen varios lugares. Ah, no, es que aquí nosotros estamos rodeados de agua. Estamos bendecidos. Aquí incluso hay gente que no se baña ni teniendo aquí el montón de agua. No importa. No, de veras. Hay gente que no se baña. Sí, la lechería. Tengan cuidado con la lechería. Ahí veo que rebotó un volado. ¿En la moto? ¿Está bueno, Delen? Ah, pero el pan. ¿La mochila? Ahí, tráiganse el carro de Nixon, hombre. ¿Otra que se le salió de la lechería, ya ves? ¡Qué barbaridad! No le digo, pues, la cueviadora. Sí, no la voy a matar. La roquera que hemos traído. Sí, está bueno. Metalera. 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 ¿Ah? Sí, no, pues, aquí está. Don Steven. ¿Qué nos puede decir? Sí, que ustedes se parecen. No, la misma calidad de frente. ¿Qué ver? Venga para acá. ¿Qué era tu mamá que está al lado de atrás de la cabeza? La misma calidad de frente. La misma calidad de frente. Palabra. Bueno, gente, nosotros aquí vamos a continuar en el relajo porque estamos en un rato bonito, barato, sabroso. Vamos a esperar el café con el pan y no se lo pierda. ¡Regresamos! Bueno.